Hola mi gente, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, como ven estoy en el coche. Les cuento que voy de ida a La Gavia y especialmente a Ikea. Voy a ir a ver si encuentro una maceta o una planta para poner a mi salón porque la que tenía se secó y bueno, ahora ha ido Wilson a tirarla. Y hoy también que él está librando, voy a aprovechar a ir con él. Así que nos vemos en un ratito por ahí que se los voy a mostrar todo lo que haya por ahí. Hay muchísimas cosas bonitas y baratas a buen precio y yo creo que ya se acabaron las ofertas porque las ofertas eran en el mes de julio y ya agosto y ya septiembre pues ya no hay nada. Y porque ya están empezando con esto de poner otoño, invierno, pues esas estaciones, esa ropa es lo que están poniendo ahora. Por eso es que ya han quitado las ofertas. Me lío mucho la verdad hablar porque es que como que me da un corte y cuando estoy mirando así a la cámara. Se me olvidan muchas cosas que tengo que decir. Pero bueno, con el paso del tiempo ya voy a ir aprendiendo y yo creo que ya pues voy a hablar mejor y ya no se van a, no se van a acoblar de escuchar. Se acabó el agua. Pero ya quedó bien, ¿verdad? Sí, ahora sí, pero bueno, no se van a acoblar de escuchar. ¿Cuál llave? La llave de agua. Ahora ya lo va a secar. Aquí se puede secar bien ahora porque como no hay coches, no, no nos apuran a salir. Yo tenía trabajo de hacer eso y como ven ahí lo dejé y aún no lo he hecho. Ay Dios mío. Miren, esta gasolinera es del Carrefour. Tiene el logo de Carrefour. Yo creo que es de la empresa de Carrefour. Bueno, nosotros después que salgamos de aquí vamos a ir hacia allá. Allá está el centro comercial. Bueno, todo eso ya es el centro comercial. Ahí está la Gavia, Carrefour y adentro muchas tiendas de todo. ¿Cómo se llama esta? Sara, HM, Luis Buitón. Y bueno, todas esas marcas que son conocidas pero que este, para el que tiene pasta, ahí también hay. Aquí miren, allá hay un KFC. Con razón es que se olía tan rico y había sido que allá pues está el KFC. Y allá hay un tobogán también, como ven, miren. Ahí el tobogán ese para los niños, para que jueguen y se diviertan. Ahí está el Ikea, tenemos el logo del Ikea también. Bien, esto es un autolavado a presión. Por este lado de acá tenemos Vallecas, el ensanche de Vallecas. Will, que te dejo ahí la cámara, eh. Todo esto, ven, como ven, son compartimientos de, pues para lavar los coches. Todo esto es el ensanche de Vallecas. La verdad que este distrito es bastante grande, grande, grande. Abarca pues un montón de, ¿cómo se llama? ¿Cómo puede decir esto? De barrios. Vean, miren, por ahí hay un puente. Ahí pasan coches también y peatones. Esta es la autopista. Por acá no vive mucha, mucha, mucha gente. No vive. Pero incluso hace unos cinco años atrás esto estaba un poco vacío. Ya en cinco años para adelante es como que se ha ido llenando un poco. Se ha ido poblando más. Y ahí se ve más bonito. Allá hay un parque. La verdad. Y aquí hay, pues para estacionar un montón de sitios. Aquí no te afliges por buscar estacionamiento porque hay mucho sitio. Este autolavado de aquí es de esto de los que vienen con las escobillas y todas esas cosas. Este cuesta como más carito lavar el coche aquí. No se ve bien, no veo. Lo que veo son los cristales y yo creo que me estoy grabando. Me veo en los cristales reflejada. Miren, los edificios aquí son modernos. Voy a ver si le puedo dar un poco de zoom para que se vea mejor. Miren los edificios. Miren cómo es todo eso moderno, moderno. Pues así, amigos. Bueno, yo estoy aquí por este lado. Como ven aquí, tomando un poquito del sol. Me estoy haciendo más negrita, más morocha. Y me está quemando el sol. Yo no debería tomar el sol, oiga, porque me hace doler bastante la cabeza. El sol cuando está así muy fuerte. Y ahora pues como ven, está fuerte la calor. Hombre, pueden ver la claridad, pero no pueden sentir. Yo sí siento que hace bastante calor. Pero por las noches, como que nos ha dado tregua la calor. Hemos dormido perfectamente. Muy bien. Yo he dormido anoche, vamos, como un bebé. No me he despertado, no, para nada de la calor. Me he despertado hoy esta mañana. Y bastante tarde, eh. Bastante tarde ya hoy. Bueno, pues chicos, ahora nos vemos ya en el Ikea. Para que vean todo lo que hay ahí dentro. Y espero que les guste. Esta tienda se llama Mercall. Esta tienda de bolsos. Los bolsos con sus precios al lado. Y al mío también. Es una tienda grandecita. No la conocí, es primera vez que la estoy viendo. Pero no vamos a entrar. Estamos aquí en el centro comerciales buscando a Wilson. Se nos ha perdido. Se quedó grabando y no sabemos dónde está. Bueno, vamos a ver si nos sentamos por ahí a tomarnos algo. Y hasta eso que nos llame por el móvil. ¿Qué pantalones más pequeñitos esos pantalones son del qué? No, no son de niño. ¿Cómo va a ver un niño así? No. Vean estas almohadas. Qué bonitas, qué chulas. Color vino. Esta es la zona de las vitrinas de los muebles sin puertas. Estas son artificiales. 6 euros. No, pero se nota mucho que son artificiales, ¿sabes? Aquí estos son unos maceteritos. 50 céntimos. Las librerías. Qué bonitas. 29 euros esta. De esta tenía yo hace unos años. Cuando vivía en una habitación. Llena de cosas. Pero la tenía así como esta en blanquita. Ah, pero esta tiene dos trajones abajo. La mía era como esa negra. No tenía puertas, solamente las baldas. Esta vale 80. Por los cajones que tiene. Está bonita. Me gusta. Pero son muy grandes para el mueble de la casa. Pero están bien chulo eso donde guardan los cubiertos. Me encanta. Pero yo creo que se vende por separado porque aquí veo este que vale 4 euros y es donde van los cuchillos. Hay que montar los cubiertos. Hay que montarlo, parece, pieza por pieza. Estas cositas, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita, preciosa, me encanta. Aquí hay otra. Aquí hay otra más sencilla, más barata. 79. También tiene dos cajoncitos. Que puedes guardar cosas. Como los cubiertos. Como ven, aquí tiene una de los cubiertos. Un cucharero, digo yo. Y tiene la maceta y todo, ¿verdad? Y tiene la maceta y todo, ¿verdad? Un mandraco. Aquí le llaman, aquí tienen otro nombre. Son bonsai. No son bonsai estos. Ah, yo decía 1.50, Dios mío, yo tomé 3. Es el cote. Es el cote. Bueno, ¿de tu país cómo le llaman? Es que yo no tengo ni idea. Es la primera vez que yo la veo aquí. Están bien bonitas. Mira, ya vienen los maceteritos blancos ya. ¿Esa no estaba el de que vinimos a ver? Sí. ¿Dónde está? Sí, pero ¿cuánto cuesta? ¿25? 25. 25. Nos ha dado hambre y bueno, vamos a comer aquí unos perritos calientes. Yo me pedí este que tiene cebolla.